como están amigos aquí tenemos otro salmocito tenemos otro pique en vivo amigos ahí está saltando miren cómo salta gracias a dios aquí tenemos dos amigos al amigo don mito no sé si está ahí todavía si está ahí sigámonos ahí le va a ganar y ahí estamos casi a la orilla frenenle un poquito si no y aquí a quién lo espera que no se le meta el correntón ahí ya amigos tenemos pique de nuevo 2.000 aquí viene de puerto saavedra a probar suerte el cautín tenemos otros amigos tenemos otro mire como se ve en el carrete y aquí esperemos que se venga más acá otro pique amigos otro pique ya tírenlo por acá aquí cuando lleguemos a la orilla tiene que tener cuidado cuando con la con la frenada con el choque de la orilla hola matías cómo estamos mire acá tenemos otro salmocito hijo vaya a probar al cautín picador el salmón picador el salmón ya dom mito vaya a la punta a la punta dom mito ya dom mito eso es eso es eso es oh